Estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mí Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Si de sentir se trata yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mí Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Mi ranchito que l'ha abandonado Que te fuiste triste que no, no te lo juro El jacal con el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ve Ya la sombra quedaba el naranjo